Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado, pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta luna, si está tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo, quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Tócame, háblame, mírame, búscame, no te canses de quererme, yo solo quiero hacerte muy feliz y ser tu novia para siempre. No hace falta luna, si está tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo y despertar contigo todas las mañanas. No hace falta luna si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café ¡Canta! No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu vida Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo La noche está para ser mi cucharita ¡Ay, amor! Y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate por mi Quédate, 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 quédate ¡Gracias!